Muy buenas tardes, bienvenidos a la 17 Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, siendo la 1.31, damos por inicio, el día 9 de agosto del 2022, por lo cual le solicito a la regidora Karina González Pérez, secretario de esta Comisión de Lectura, a la orden del día, por favor. Buenas tardes, con su permiso, iniciamos con la lista de asistencia. María Dolores Aceves González. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Aronelas Martín. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ramón González González. Presente. Juliana Arlet Marieta Alvarado Alvarado. Tiene falta justificada. Le informo que estamos seis presentes de siete diles. Es cuando. Muchas gracias. Existiendo corum se declara abierta esta sesión de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana y válidos los acuerdos que en ellas se tomen. Se propone para regir la siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Oficio número ciento ochenta y ocho diagonal veinte veintidós, suscrito por el ciudadano Carlos Miguel Jiménez Díaz, jefe del Instituto Tebaternse de la Juventud, donde solicita se apruebe la convocatoria para el torneo relámpago de la Semana de la Juventud de Vólibol Mixto, que se llevará a cabo en la cancha de vólibol ubicada en el Auditorio Morelos, el tres de septiembre del veinte veintidós, con un horario de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Dicho torneo contará con seis a diez participantes por equipo, entre los dieciocho a veintinueve años de edad. Punto número cuatro. Mediante oficio ciento ochenta y nueve diagonal veinte veintidós, el ciudadano Carlos Miguel Jiménez Díaz, jefe del Instituto Tebaternse de la Juventud, solicita se apruebe la convocatoria para el Premio Municipal de la Juventud veinte veintidós, la cual consiste en cuatro categorías. Las edades para participar serán de doce veintinueve años, con una bolsa de premios en efectivo de doce mil pesos. Punto número cinco. Mediante oficio ciento noventa diagonal veinte veintidós, el ciudadano Carlos Miguel Jiménez Díaz, jefe del Instituto Tebaternse de la Juventud, solicita se verifiquen y de ser posible se aprueben las reglas de operación para el Premio Municipal de la Juventud veinte veintidós. Punto número seis. Mediante oficio ciento noventa y uno diagonal veinte veintidós, el ciudadano Carlos Miguel Jiménez Díaz, jefe del Instituto Tebaternse de la Juventud, solicita se apruebe la convocatoria para el torneo relámpago de la Semana de la Juventud de Básquetbol Mixto, que se llevará a cabo en el Complejo Deportivo. Cancha de Básquetbol, ubicada en la Unidad Deportiva Hidalgo, el tres de septiembre del veinte veintidós, con un horario de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Dicho torneo contará con ocho a doce participantes por equipo, entre los dieciocho a veintinueve años de edad. Punto número siete. Punto número ocho. En sesión ordinaria del H Ayuntamiento número treinta y siete, de fecha cuatro de agosto del veinte veintidós, mediante acuerdo número trescientos setenta y seis guión veinte veintiuno diagonal veinte veinticuatro, se autorizó turnar a la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, el asunto relacionado al primer Ayuntamiento Juvenil para su análisis correspondiente. Punto número nueve, puntos varios, punto número diez, clausura, es cuanto. Muchas gracias, secretario. Este. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, por favor. Claro que sí, con su permiso. Punto número tres. Oficio número ciento ochenta y ocho diagonal veinte veintidós, suscrito por el ciudadano Carlos Miguel Jiménez Díaz, jefe del Instituto de Patridencia de la Juventud, donde solicita se apruebe la convocatoria para el torneo relámpago de la Semana de la Juventud, voleibol mixto, que se llevará a cabo en la cancha de voleibol ubicada en el Auditorio Morelos, el tres de septiembre del veinte veintidós, con un horario de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Dicho torneo contará con seis a diez participantes por equipo entre los dieciocho a veintinueve años de edad. Es cuanto. Muchas gracias. Este, aquí tengo la convocatoria de este primer oficio, que es para el torneo de voleibol mixto. Este dice así, a todos los jóvenes del municipio participar, torneo relámpago de voleibol mixto, lugar, auditorio Morelos, fecha. Fecha, sábado tres de septiembre, hora ocho de la mañana, uniformes, playera iguales con número al frente y atrás, categoría de dieciocho veintinueve años de edad. Reglamento, vigente Federación Mexicana de Voleibol, inscripción, no tendrá costo, premiación, medalla y reconocimientos a los dos primeros lugares. Registro de equipos, martes treinta de agosto, de seis a nueve p.m. en el Auditorio Morelos. Participantes, cada equipo podrá contar con diez jugadores como máximo y seis como mínimo. En cancha podrá formarse cada equipo de la siguiente manera. Dos mujeres, cuatro hombres, cuatro mujeres, dos hombres o tres mujeres o tres hombres. Aquí se encuentra el jefe del Instituto de la Juventud. Si están de acuerdo en tomar, que haga uso de la voz, levante su mano, por favor. Adelante. Muchas gracias, regidores, presidenta. Bien, la jefatura del Instituto Tepatitlense de la Juventud solicita el apoyo para que se apruebe la convocatoria para el torneo relámpago de la Semana de la Juventud de Voleibol Mixto, que se llevará a cabo en la cancha de voleibol, ubicada en el Auditorio Morelos el día 3 de septiembre del 2022, con un horario de 8 a.m. a 4 p.m. Dicho torneo se contará con seis de diez participantes por equipo entre dieciocho y veintinueve años de edad. La premiación se llevará de tal manera que será, en primer lugar, un balón, medallas y reconocimiento. En segundo lugar, serán medallas y reconocimientos. En tercer lugar, serán reconocimientos. El registro que se llevará a cabo en el Auditorio Morelos, con un horario de 6 p.m. a 9 p.m., las inscripciones serán gratuitas y se realizarán el martes 30 de agosto del 2022 como único día. Cabe mencionar que los torneos deportivos de la Semana de la Juventud no se requerirá de presupuesto para el Instituto Tepatitlán de la Juventud, ya que Fomento Deportivo nos apoyará con la premiación y pago de árbitros. De la misma solicitud se les anexa lo que viene siendo la convocatoria, que dice de tal manera al Gobierno Municipal de Tepatitlán, a través de la Jefatura del Instituto Tepatitlán de la Juventud y Dirección de Fomento Deportivo, en conexión con la Jefatura de Actividad Física y Recreación, convoca a todos los jóvenes del municipio a participar en torneo relámpago de vólibol mixto. Las bases de dicha convocatoria son el lugar, Auditorio Morelos, fecha sábado 3 de septiembre, hora 8 a.m., uniformes, player iguales con número de al frente y al atrás, categoría de 18 a 29 años de edad, reglamento vigente Federación Mexicana de Vólibol, inscripción no tendrá costo, la premiación, medallas y reconocimientos a los dos primeros lugares, el registro de equipos sería el martes 30 de agosto de 6 a.m. a 9 p.m., Auditorio Morelos, participantes, cada equipo podrá contar con 10 jugadores como máximo y 6 como mínimo. En cancha podrá formarse cada equipo de la siguiente manera, 2 mujeres, 4 hombres, 4 mujeres, menos 2 hombres y o 3 mujeres, menos 3 hombres. Notas. En caso de presentarse a la reunión previa, la capitana o representante del equipo se podrá inscribir vía telefónica para tomarse en cuenta en el rol del juego y está sujeta a respetar los acuerdos a los que sí lleguen. El siguiente punto es los casos no previstos en la presente convocatoria a cerrar sueltos por el comité organizador. El tercer punto, en caso de accidente, el comité organizador no se hace responsable antes, durante y después del desarrollo del evento deportivo. Los informes, oficina González Hermosillo, número 10, teléfono 788-744. Atentamente, el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo. Y al ciudadano César Alberto Martínez Ibarra, jefe de actividad física y recreación. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario? En el chat de la comisión les pasamos la convocatoria. Si gustan, dale una checada y con mucho gusto. ¿Están de acuerdo que el regidor tome la palabra? ¿No? Aunque no pertenezca a la comisión. Ok. Adelante, regidor. Una pregunta, ¿cuántos equipos son los esperados? ¿Y qué pasa, por ejemplo, porque me imagino que hay un rol de juegos? ¿Hay un rol de juegos? ¿Qué pasa si llegan más equipos de los contemplados? ¿Se les va a decir que no? ¿O se va a aceptar todos los equipos que lleguen? Porque ayer en la comisión de deportes hablaba de presupuesto para una cierta cantidad de partidos, para los árbitros. Pero si llegan más equipos, ¿les vamos a decir que no? ¿O se va a aceptar a todos los equipos que lleguen? Este, aquí se encuentra el director de Fomento Deportivo, el maestro Ramón Tejeda. Este, levanten la mano si están de acuerdo en que tenga el uso de la voz. Adelante, director. Antes que nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por aceptarme el día de hoy por acá. Y bueno, respectivo a la duda en cuestión del ciudadano regidor, este Francisco. El torneo de lámparo se hace con ese diseño de ocho equipos por la cuestión de que a lo mejor es la cuestión logística. No tenemos la instalación ni el horario para que alcance a cubrir lo que tenemos ahí en mente. Esta parte de que habitualmente los torneos de voleibol, no fácilmente se llega a la cuota de ocho equipos. Habitualmente nos quedamos en cinco, en seis. Pretendemos que con el empuje que va a haber, se pueda llegar a los ocho equipos. Y de todas formas, estamos ahí contemplando tener algunas actividades deportivas también. Como por ejemplo, alguna clase de aerobics, alguna actividad de calistenia o algo, para buscar que si por alguna situación llegan más jóvenes de los que ahorita tenemos en mente que va a haber, pues tener también alguna forma en cómo activarlos físicamente. Aunque pues sí, por cuestiones logísticas y por cuestión de las instalaciones, a lo mejor ahí la unidad Hidalgo o la unidad Morelos, en el caso del voleibol, hay un cierto número de canchas y pues eso nos limita a poder jugar un cierto número de partidos con esos equipos y bajo esos horarios. De hecho, esa es parte de la pregunta. Si yo traigo las convocatorias que ayer nos entregaron en la Comisión de Deporte y tienen las tres convocatorias de diferente formato. En la convocatoria de fútbol sí viene limitado de ocho equipos. O sea, yo creo que en esa convocatoria tendríamos que ponerle cupo limitado a ocho equipos. Ok. Si me permite, ahorita estamos en la de voleibol. Por eso. Ahorita la analizamos y luego ya nos pasamos a la que usted dice. Ajá, por eso. En la de voleibol hay que ponerle cupo limitado de ocho equipos o los primeros ocho que se inscriban. Porque como si llegan, el problema va a ser cuando, que hay que contemplarlo. Si llega nueve equipos, el noveno ya se le va a decir, ya no te puedes inscribir. Pues, ¿no? A eso voy. Entonces tendría que quedar, al igual que como está la de fútbol, en la de voleibol, cupo limitado de ocho equipos. Para que la gente sepa que, pues los primeros ocho, ¿no? Y vayan corriendo a inscribirse. Es lo que yo considero. Si en una sí tiene eso, pues en la otra lo debería de tener. No estoy discutiendo la de fútbol, estoy discutiendo la del voleibol. Y poniendo de ejemplo la de fútbol, es que las tres son diferentes. ¿Cuántos equipos son? Ocho. Ocho. Bueno, aquí pueden tener máximo diez. Máximo diez mínimos seis. Pero el pomerio son ocho. Muy bien. Adelante, licenciado Ramón. Ya. Se aclaró lo... Entonces, estamos hablando de ocho equipos. Serían como ochenta jóvenes que pudieran participar. Así es. Serían como ochenta, ochenta personas. Yo pienso que sí es así como... Sí. Como nutrido el... Sí, es un... El partido, ¿verdad? Bueno, la existencia. La existencia, sí. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Con la anotación, con la anotación, perdón. Con la anotación de que sí, nada más sería lo mínimo ocho, ocho equipos. Digo, como cupo limitado. Como cupo limitado de ocho equipos. Para agregarle la convocatoria. Sí. Adelante, regidor Oscar. Ah, ya para votar. Ah, ya para votar. Ah, perdón. Perdón. Ya me perdí. Levanten su mano, por favor, si están de acuerdo en... Aprobar el punto. ¿Se aprueba por unanimidad? Sí. Pasamos al siguiente punto, por favor. Con su permiso, punto número cuatro. Mediante oficio ciento ochenta y nueve diagonal veinte veintidós, el ciudadano Carlos Miguel Jiménez Díaz, jefe del Instituto de Patránce de la Juventud, solicita se aprueba la convocatoria para el Premio Municipal de la Juventud veinte veintidós, la cual consiste en cuatro categorías. Las edades para participar será de doce veintinueve años, con una bolsa en premios en efectivo de doce mil pesos. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Este, esta... Esta premiación se llevará a cabo en el REDI, se cambió la fecha del... Es correcto. De la Semana de la Juventud, ¿verdad? Es correcto. Este, esta premio, esta sería... Ya me perdí. Sí, sí, sí. Es para autorizar la convocatoria para el Premio Municipal de la Juventud dos mil veintidós, la cual consiste de cuatro categorías. Se premiaría con dinero en efectivo a los, a los seleccionados de cada categoría. Las edades para participar será de doce a veintinueve años y será promoción al deporte, tres mil pesos, promoción al arte, tres mil pesos, logros académicos de tres mil pesos, compromiso y responsabilidad social, tres mil pesos. Dicha promoción se llevará a cabo de las instalaciones del REDI, ubicado en el camino a Santa Bárbara, Colonia El Pedregal, sin número, el dos de septiembre del dos mil veintidós, a partir de las dieciocho o treinta horas. La entrega de documentación se llevará a cabo en la recepción de Presidencia Municipal, calle cuarenta y cinco, ubicada en el segundo piso, con un horario de ocho a cuatro, de lunes a viernes, con fecha límite de registro del veintinueve de agosto del dos mil veintidós. La convocatoria se publicará después del doce de agosto, el día doce de agosto será su primer día de publicación. Bueno, le cedo la voz aquí al jefe del Instituto de la Juventud, por favor. Muchas gracias, regidores, presidenta. Claro que sí, la jefatura del Instituto de Patriculencia de la Juventud solicita de su apoyo para que se presente la convocatoria para el Premio Municipal de la Juventud dos mil veintidós, la cual consiste de cuatro categorías y se premia con dinero en efectivo a los seleccionados de cada categoría. Las edades a participar serán de doce a veintinueve años de edad. Cabe mencionar que dicha premia se tomará el proyecto ciento treinta y nueve de Premio Municipal de la Juventud, de la partida cuatro cuarenta y uno ayudas sociales a personas, la cantidad de doce mil pesos, a la cual se desglosará de la siguiente manera. Promoción al deporte se le dará tres mil pesos. Promoción al arte serían tres mil pesos. Logros académicos son tres mil pesos. Compromiso y responsabilidad, tres mil pesos. Dicha premiación se llevará a cabo en las instalaciones del Rey de Tepatitlán, ubicada en el Camino Santa Bárbara, Colonial Pedregal, sin número oficial, el dos de septiembre del dos mil veintidós, a partir de las dieciocho treinta horas. La entrega de documentación se llevará a cabo en la recepción de Presidencia Municipal, ubicada en la calle Hidalgo, número cuarenta y cinco, en el segundo piso, con horario de ocho AM a cuatro PM, del lunes a viernes, con fecha límite de registro del veintinueve de agosto del dos mil veintidós. Dicha convocatoria a presentar, dice así, regidores presidenta, el gobierno municipal de Tepatitlán 2021-2024, a través de la jefatura del Instituto Tepatitlán de la Juventud, te invita a participar en Premio Municipal de la Juventud 2022, el cual tendrá las siguientes categorías, promoción del deporte, promoción del arte, logros académicos, compromiso y responsabilidad social. Las bases son, se convoca a todos los jóvenes de Tepatitlán, entre doce y veintinueve años, para premiar y reconocer sus logros, así como el beneficio social de sus actividades. La documentación que necesitas para entregar, la documentación que necesitas entregar el solicitante, son, carta de postulación, que explique los méritos y acciones por los cuales merece el galardón de la categoría a la que participe, por lo menos una cuartilla. Currículum vitae del postulante, evidencia de las actividades que realiza según sala categoría, imágenes, documentos escaneados, copia del INE para mayores de edad y acta de nacimiento. Carta de aceptación de participación firmada por padres o tutores en el caso de menores de edad, se firmará al entregar la documentación. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Se les pasó ahorita la convocatoria del Premio Municipal de la Juventud en el chat. Si gustan, dale una leída o tienen alguna duda, a sus órdenes. Adelante, licenciado. Bueno, gracias, presidenta, compañeros. De lo que nos señala ahí en la convocatoria, en el punto que es el cuatro, donde habla de compromiso y responsabilidad, que sería el premio. ¿Qué aspectos toman en cuenta ahí? O sea, ¿cuál va a ser el compromiso, esa responsabilidad por la que se les va? ¿Qué están tomando en cuenta? El tema ahí es, muchas gracias, repidor, es el compromiso, los jóvenes que sean líderes de sus colonias, jóvenes que sean líderes en sus delegaciones, comprometidos con la acción social, con temas tan importantes como lo es el medio ambiente. Yo conozco a muchos jóvenes que se juntan en asociaciones civiles, que les importan los temas de interés como lo es el medio ambiente, como lo es el arte, y que ellos están convocados a que presenten sus trabajos, que presenten sus, ahora sí que, los méritos para postularse a esta dicha... Muchas gracias, regidora. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, comentario? Adelante, regidora. Preguntarle otra vez, a mí lo que me interesa respecto de esta convocatoria es, ¿cambió en algo la cuestión del jurado o sigue el mismo plan desde un inicio? Sigue el mismo plan desde un inicio, creo que se le había dado ya la respuesta a su pregunta. El jurado va a ser designado por la jefatura del Instituto Tepatlánse de la Juventud, a quien considere experto en la materia o experto en el área. Ya le había comentado que, obviamente, si una persona que sea deportista, reconocido, digamos, o que sabe utilizar el tema del deporte, pues hay que llevarlo a que él tenga los criterios de evaluación, ¿no? Creo que es la persona correspondiente. En el tema del arte, pues invitar a algún artista reconocido aquí de Tepatitlá, que sí tenemos, sí tenemos artistas tepatitlenses, hacerle la invitación y que él sabe que es el profesional. O sea, no voy a poner a un deportista con el tema del arte, que sí se puede, porque hay personas que tienen más, este... Pues más... Ahora sí que más dones, ¿verdad? Pero sí, la idea es que sea invitado por parte del Instituto Tepatlánse de la Juventud y que sea una persona profesional en el área en la que se va a desglosar. Confirmando entonces, ¿una persona decide el premio de cada una de las categorías? Cada categoría es una persona. Es correcto. Muchas gracias, regidora. ¿Tienes algún nombre de alguno que... de algún deportista? Aún no tenemos el nombre. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Les pido, levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Seguimos para el siguiente punto, por favor. Con su permiso, punto número 5, mediante oficio 190, diagonal 2022, el ciudadano Carlos Miguel Jiménez Díaz, jefe del Instituto Tepatlánse de la Juventud, solicita, se verifiquen y, de ser posible, se aprueben las reglas de operación para el Premio Municipal de la Juventud 2022. Es cuanto. Gracias, secretario. Ahorita les hago llegar las reglas de operación para que le den una leída. Si tienen alguna duda. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Listo. Listo. Licenciado Ramón, aquí en las segundas, en las categorías, aquí dice el compromiso y responsabilidad social, tiene algo para, si lo saca de su duda. Sí. Gracias. 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 Este. Le cedo el uso de la voz al jefe del Instituto Tepatitlense de la Juventud, por favor. ¿Es el 191? El 191. Sí, el 191. El oficio es 191. Ok. Un momento. ¿Te presto un momento? ¿Cómo acuerdo? Sí, bueno, la jefatura del Instituto Tepatitlense de la Juventud solicita el apoyo para que se apruebe la convocatoria para el Torneo Relámpago de la Semana de la Juventud de Básquetbol Mixto, que se llevará a cabo en el Complejo Deportivo Cancha de Básquetbol ubicada en la Unidad Deportiva Hidalgo, el 3 de septiembre del 2022, con un horario de 8 am a 4 pm. Dicho torneo contará con 8 a 12 participantes por equipo entre 18 y 29 años de edad. El primer lugar será un valor, medallas y reconocimientos. El segundo lugar serán medallas y reconocimientos. Al tercer lugar serán reconocimientos. El registro se llevará a cabo en el Auditorio Morelos con un horario de 6 pm a 9, de 6 am a... Creo que aquí hay un error. 6 pm es 8m, de 8 a 9. Entonces es de 8 a 9? Por qué? De 8 a 14. Ahí sería 8 am a 9 pm Nada más sería hacer la corrección Y las inscripciones serán gratuitas Y se realizarán el martes 30 de agosto De los 92 como único día Cabe mencionar que los torneos deportivos De la semana de la juventud No será requerido el presupuesto del Instituto Petrense de la Juventud Ya que el fomento deportivo Nos apoyará con la prevención Y pagos de los árbitros Es cuanto, presidente Muchas gracias Les paso las convocatorias Para el torneo de De básquetbol Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Adelante, regidor. Buenas tardes. Tengo unas dudas. Aquí tengo la convocatoria que nos dieron ayer en la Comisión de Deporte. La primera duda es en los requisitos de participación de las y los jugadores. Dice, deberán ser originarios del municipio de Tepatitlán. En caso de no ser así, deberán comprobar su residencia por lo menos tres años. Se debe comprobar con una carta laboral, constancia de estudios, credencial o estudiantil o INE. Yo considero que, o no sé cuál sería el problema, que no fueran originarios de Tepatitlán, ¿no? O cómo comprobaríamos ser originarios de Tepatitlán con un acta de nacimiento, tendría que decir acta de nacimiento, ¿no? O sea, no, como que no me queda claro. Y si viene alguien que no sea de Tepa, ¿cuál sería? Ajá. Sí, pero tendríamos que pedir para comprobar la residencia, estos no son los documentos, hay una carta de residencia, ¿no? Que da la Secretaría General. Entonces, se vuelve un proceso demasiado complicado para un torneo de básquetbol, ¿no? Esa es mi observación. Porque con una constancia de estudios, no compruebas que tienes tres años en Tepa. Pues, puedes estar estudiando un semestre y ya tener una... O sea, hay algo ahí que no coincide. En los requisitos de inscripción, dice la oficina del Instituto, ahí le falta una N, de la Juventud, hay que poner el domicilio donde está el Instituto de la Juventud. Y dice, hasta el 30 de septiembre, la recepción de documentos, pero el evento es el 3 de septiembre. Entonces, ahí creo que es agosto, ¿no? Agosto. En el sistema de competencia, dice, eliminación directa, yo sugeriría agregarle enfrentamientos por sorteo, ¿no? Para que quede claro que es... me imagino que sí va a ser un sorteo. Y lo dice en el reglamento, rama varonil se deberá calentar y jugar con balón del número 7, pero el torneo es mixto. Entonces, ¿se va a jugar con el 7 todos? O le vamos a poner rama femenil o como va a ser mixto, me imagino que hay que quitarle lo de la rama y nada más poner el balón del 7, ¿no? Creo que es una apreciación ahí y nada más. Gracias. Adelante, director de Fomento Deportivo. De acuerdo, muchas gracias. Pues sí, bueno, ahí nada más, únicamente, pues añadir esa documentación habitualmente es la de aquí por costumbre para las credenciales, porque se fijan al final de la convocatoria una pequeña hoja con posibles credenciales. Son documentos que a lo mejor se piden por costumbre. A lo mejor puede ser cierto que sería algo como muy complicado, muy complejo por un torneo relámpago. Es algo que a lo mejor podemos omitir o ver de alguna forma cómo podemos revisar esa situación. Pero si no hay mayor inconveniente y pues bueno, esos pequeños puntos, los pequeños errores de forma que cometimos por ahí, los corregimos. Gracias. Gracias. Pues creo que este torneo es municipal, no creo que venga gente como de Guadalajara a querer participar en el… Es municipal entre el municipio y las delegaciones, no creo que… Sí, de hecho la convocatoria convoca jóvenes de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Las edades están, creo que la convocatoria se encuentra nutrida y podemos entender que sí, lo vamos a dejar a una convocatoria municipal y solamente para los jóvenes de Tepatitlán. Gracias. Adelante, regidor. Bueno, yo creo que queda claro que sean de Tepatitlán o radiquen aquí. La forma de comprobar, por decir algo, decían ahorita, si alguien viene de Guadalajara, ahorita aquí Tepatitlán sabemos que es un centro regional importante, sobre todo por el centro universitario de Los Altos, que viene gente de diferentes municipios. Entonces, a lo mejor están estudiando aquí, radican aquí, entonces también de ahí pudieran participar en última instancia. Con un comprobante de domicilio. Con que demuestren que están estudiando en el centro universitario. Es correcto. En alguna institución, yo creo que para que sea más abierto también. Sí, de hecho los requisitos que usted está diciendo, aquí están ya. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? El acuerdo de comisión queda de la siguiente manera. Se aprueba la convocatoria para el torneo relámpago de básquetbol mixto con sus respectivas modificaciones. Gracias. Se les pide levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Gracias. Con su permiso. Punto número siete. Oficio ciento noventa y dos diagonal veinte veintidós del ciudadano Carlos Miguel Jiménez Díaz, jefe del Instituto Tebate de la Juventud, donde solicita se apruebe la convocatoria para el torneo relámpago de la Semana de la Juventud de Fútbol Rápido, que se llevará a cabo en la cancha de fútbol rápido ubicada en la Unidad Deportiva Hidalgo, el tres de septiembre del veinte veintidós, con un horario de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Dicho torneo contará con diez participantes por equipo entre los dieciocho a veintinueve años de edad. Gracias. Adelante. Ciudadano Carlos Jiménez. Muchas gracias, Presidenta. Regidores, la dependencia del Instituto Tebate de la Juventud solicita su apoyo para que se apruebe la convocatoria para el torneo relámpago de la Semana de la Juventud de Fútbol Rápido, que se llevará a cabo en la cancha de fútbol rápido ubicada en la Unidad Deportiva Hidalgo, el tres de septiembre del veinte veintidós, con un horario de ocho AM a cuatro PM. Dicho torneo se... Dicho torneo se... Se contará con diez participantes por equipo entre dieciocho y veintinueve años de edad. La premiación se llevará a cabo de la siguiente manera. Al primer lugar se le dará un balón, medallas y reconocimiento. Al segundo lugar se le darán medallas y reconocimientos. Al tercer lugar se le darán reconocimientos. Los registros se llevarán a cabo en la Auditorio Morelos con un horario de seis PM a nueve PM. Las inscripciones serán gratuitas y se realizarán el martes treinta de agosto de dos mil veintidós como único día. Cabe mencionar que en los torneos deportivos de la Semana de la Juventud no se requerirá del presupuesto del Instituto Tebate de la Juventud, ya que Fomento Deportivo nos apoyará con la prevención y pago de ámbitos. Dicha convocatoria dice de tal manera, el gobierno municipal de Tepatitlán, a través del Instituto Tepatitlán de la Juventud, convoca a los torneos relámpagos fútbol rápido, varonil y femenil. De tal, el punto de convocatoria es lugar, el torneo se realizará en la cancha de fútbol rápido, ubicada en la Unidad Deportiva Hidalgo. Fecha de día 3 de septiembre del presente año. La duración será de 8 AM a 4 PM, con una duración de un día. Serían 10 participantes por equipo, las edades de los integrantes de los equipos serán de 18 a 29 años de edad, lista con nombre de los integrantes de equipo y una copia de la credencial INE, o alguna identificación que acredite que sea persona de cada uno de los integrantes que se presentarán en la recepción de la presidencia. Todos los integrantes del equipo deberán contar con el mismo color del uniforme o vestimenta que portará para el torneo. El formato en el que se jugará serían las categorías varonil y femenil. El torneo se jugará en un formato de llaves de eliminación directa con un cupo limitado de 8 equipos, tanto en la rama varonil como en la rama femenil, por motivo de tiempo y disponibilidad de horario. Las llaves se decidirán por medio del sorteo realizado entre los organizadores del torneo y los árbitros que participarán en dicho torneo. Bueno, la premiación se realizará de la siguiente manera. El primer lugar serán balones, medallas y reconocimientos. El segundo lugar serán medallas y reconocimientos. Y en el tercer lugar se le dará un reconocimiento. Los registros serán las oficinas del fomento deportivo y del Instituto Tepecnicio de la Juventud, a partir de la publicación que se presente y hasta el 30 de agosto del presente año. Es cuanto, Presidente. Gracias. ¿Les hice llegar ya la convocatoria? Adelante. No estoy en el WhatsApp. Es lo mismo. Es lo de básquet. Ah, la de fútbol rápido es la que estamos viendo. Sí, como que... Es lo de fútbol rápido. Adelante, Director. Gracias, Presidenta. Sí, habitualmente sabemos que el fútbol juega un poquito más de temperatura. A veces también se buscará que esté un elemento de seguridad pública, como también protección civil para cualquier situación. Esto nada más como pues para que el organizador del evento no se haya involucrado en esas situaciones, pero se hará cobertura en esa mesa. Gracias. Gracias. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Todo bien. Se les pide levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Claro que sí, con su permiso. Punto número ocho. En sesión ordinaria del Ayuntamiento número treinta y siete, de fecha cuatro de agosto del veinte veintidós, mediante acuerdo número trescientos setenta y seis guión veinte veintiuno diagonal veinte veinticuatro, se autorizó a turnar a la Comisión Edilice de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, el asunto relacionado al primer ayuntamiento juvenil para su análisis correspondiente. ¿Cuánto? Muchas gracias. Tenemos aquí de invitado al regidor Pancho Aceves. En la sesión pasada del día cuatro de agosto tuvimos, nos turnaron este punto a la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana de la… Adelante, regidor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, desde la sesión del jueves pasado de ayuntamiento, les hicieron llegar la convocatoria para la realización del evento. Este es un evento de generar un ayuntamiento juvenil, es una actividad de ser regidor por un día para un grupo de jóvenes, dieciséis, o sea, es exactamente lo mismo, donde se lanza una convocatoria para que todos los jóvenes de Tepatitlán puedan enviar una propuesta. Aquí viene un ensayo con un tema propio de al menos de dos cuartillas, donde se incluye y se describan los motivos por los cuales desean formar parte del ayuntamiento, así como propuestas, programas o proyectos y acciones que se presentarían. Entonces, se abre la convocatoria de aproximadamente diez días para que los jóvenes puedan mandar su proyecto, su escrito, y después tenemos un periodo de cinco días aproximadamente en esta comisión para que se puedan elegir las dieciséis mejores propuestas. Y esas dieciséis mejores propuestas, se da el fallo para citarlos días después y que se pueda hacer un jueves a las cinco de la tarde, como normalmente nos reunimos, y se haga esa simulación del ayuntamiento. Obviamente, horas antes de iniciar, generalmente se le cita a las tres de la tarde para hacer una elección interna de quién va a fungir como presidente, quién va a fungir como secretario, quién va a fungir como síndico y quiénes van a fungir como regidores y hacer una minuta, un orden del día de la presentación de las propuestas de cada uno, que se puedan votar. O sea, es un ejercicio de un ayuntamiento donde puedan participar todas las juventudes del municipio. Por eso está abierta entre 12 y 29 años. Como les comentaba, pues yo no veo impedimento en la edad porque no se va, no es un concurso, nada más es escuchar sus propuestas y nosotros evaluar. Y tenemos que seguir los reglamentos, tendremos que elegir a ocho jóvenes hombres y a ocho jóvenes mujeres también para mantener el tema de paridad como si fuera un ayuntamiento real. Vienen los requisitos para ser elegible, que aquí había un error, ser ciudadano residente del municipio de Tepatitlán, tener entre 12 y 29 años de edad y realizar un ensayo, simplemente. Vienen cómo acreditar esos documentos y la entrega de la documentación. Aquí se plantea que junto con comunicación sea una inscripción en línea. Se abre una plataforma con Google Forms donde estén las preguntas y se sumen los documentos y ya nos llegan a nosotros los documentos que se piden. Y los que no puedan entregarlo en línea podemos habilitar que sean en el Instituto de la Juventud o en algún otro lugar. La evaluación y la selección, yo también la modificaría porque la proponíamos en la Comisión de Edilicia de Desarrollo Humano junto con la de Administración. Puede quedar solamente la de Desarrollo Humano para tratar de facilitar, junto con el titular del Instituto Tepatitlense de la Juventud, que son los que decidirían quiénes 16 participarían en este ayuntamiento. Hay una reunión preparatoria, como les comentaba, que son a las 3 y media, se les invita un refrigerio igual, o sea, es un costo como el de la sesión de ayuntamiento, para que a las 5 sea la sesión ordinaria del ayuntamiento juvenil. La propuesta era que la convocatoria se emitiera del 5 al 15, digo, hay que modificar las fechas para que sea un periodo más o menos de 10 días. El 20, que son 5 días más, se emitiera los resultados y el 25, que cae en un jueves donde no tenemos sesión de ayuntamiento, se hiciera esa simulación, por así decirlo. Simplemente es esa actividad para nosotros poder emitir la convocatoria y que se inscriban los jóvenes y hagamos la selección de esos 16, 8 mujeres y 8 hombres que quieran participar y poderlos organizar. Esa sería la propuesta. Muchas gracias. Platicando aquí con el jefe del instituto, ya él tiene más o menos algo planteado. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Regidores, se me hizo llegar esta iniciativa del regidor Francisco Aceves por medio de la comisión que preside usted, regidora. Me tocó presenciar también el tema del pleno que se llevó la comisión el 4 de agosto, donde el regidor dice que se presentó el proyecto al Consejo Municipal de la Juventud. Yo como coordinador general y como jefe de la juventud me doy el tiempo y el espacio para decirle que no se nos presentó ningún proyecto. O sea, a ninguno de los consejeros se nos entregó un proyecto por escrito. Ninguna propuesta. se presentó una idea no se votó porque fue idea a lo cual yo le contesté que ese tipo, ese proyecto simulaba el proyecto que traemos nosotros al de ser presidente por un día, diputado local por un día y diputado federal por un día. Lo íbamos a bajar de secundarias para aquí, para el cabildo de presidente, al de diputado local para preparatorias y diputado federal para universidades. Se le presentó al mismo compañero Eduardo Gómez del partido Agamos que se acercara a trabajar ahí en el Instituto de la Juventud para poder ahora sí sentar las bases del proyecto, pero hasta el momento pues no se han presentado. Me llegó la propuesta, es una propuesta muy buena, yo creo que empata con el tema de nuestras actividades que ya tenemos calendarizadas. La idea no es dobletear actividades o saltar funciones también, ¿verdad? Vi también, regidora, algunos detalles en esta convocatoria. La principal es el tema de, bueno, el regidor ya lo comentó, ser ciudadano, donde dice requisitos de elegibilidad, elegibilidad del punto A, dice ser ciudadano o ciudadana presidente del municipio de Tepatitlán de Morales, Jalisco. Creo que ese punto sería bien cambiarlo como residente del municipio de Tepatitlán de Morales, Jalisco, nada más para que quede en el acuerdo. Sea residente o originario de Tepatitlán. Yo creo que ese punto... ¿O originario o residente? Y ya vemos por aquí no sé ese tema. Bueno, creo que a mí se me presentó así, entonces yo todavía tengo esa duda. Sí. La siguiente dice el pensamiento democrático plataforma donde participarán 16 jóvenes del municipio, pero no especifica, sí especifica la edad que está reglamentada de 12 a 29 años de edad, pero a mí me gustaría agregarle este proyecto regidor que fueran, por ejemplo, cuatro jóvenes de entre 12 y 17 años que fueran regidores, cinco jóvenes de entre 18 a 23 años y siete jóvenes de entre los 23 a los 29 años de edad. Esto por el tema un poquito más a la justicia, a que haya un balance en el tema, porque pues sí, o sea, sí estamos reglamentados a que podamos trabajar con jóvenes dentro de 12 a 29 años de edad, pero pues imaginen las presentaciones de las actividades que haga un universitario que la haga a un joven de primaria o de secundaria, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces sí, nada más sería como ajustar ahí en el tema de esta convocatoria este proyecto, lo que es muy buenísimo regidor, pero esos detallitos no déjalos ir, ¿verdad? Porque sí, sí es importante. El siguiente dice copia simple de la identificación oficial con fotografía del aspirante credencial, lector, pasaporte o credencial escolar y comprobante de domicilio en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de Morelos, o sus delegaciones, no mayor a dos meses de antigüedad. Bueno, también caemos en el mismo tema de lo que comentaba el regidor ese rato, el tema de la antigüedad, meses de... De residencia. ese tema, pero yo sí tengo la duda porque hay algunas escuelas y hay que decirlo, que no le dan identificación a los adolescentes, a los jóvenes adolescentes, de qué manera pudiéramos aclarar este punto nada más en el cual se pueden identificar los jóvenes adolescentes, porque si hay jóvenes que pues no, o sea, no tienen una credencial escolar, una identificación escolar, y pues de qué manera, yo propondría CURP, acta de nacimiento. Yo creo que podría ser por medio de que la misma escuela con una imagen del chico o chica que fuera a participar, firmaran y sellaran ese... No, puede ser una constancia escolar. Una constancia escolar. Todos dan constancia una constancia escolar y ya no... Ahí el punto se empató un poquito con el otro tema. Ajá. Sí. Y otro de los temas es... Y se entrega documentación y registro en línea. Dice el punto A, dice... Las personas interesadas a participar deberán registrarse en línea en el periodo comprometido del 5 al 15 de agosto del 2022 a través del formulario del registro electrónico primer ayuntamiento juvenil del gobierno municipal de Tepatrán de Morelos 2022. Para tal efecto se publicará junto con la presente convocatoria el sitio oficial de internet del gobierno municipal, bueno, ahí viene la liga de la página, un formato de registro electrónico que deberán llevar y enviar según las indicaciones. La documentación solicitada deberá adaptarse a la formulario de escrito en el inciso A, en el apartado de acreditación de los requisitos. En este punto también tengo la duda, presidente, porque, bueno, aquí ya se nos establece fechas y como para que informática se encargue de realizar esos cambios en la página, esas adecuaciones, digo, no sé si y se vale si esta convocatoria la sacaron de algún otro municipio. No se sacó de otro municipio, pero la idea era que se aprobaran en el pleno, ¿no? Digo, por eso están las fechas del pleno que lo acabo de mencionar, digo, si pusieron atención. Pues ahora sí que como dicen los políticos de la antañada, la forma hace fondo. Yo creo que será también pensar como en informática, en el tema de informática, si en cinco días pueden hacer, si en cinco días pueden hacer eso, porque, digo, esos arreglos y esas adecuaciones de informática, pues no se hacen un día para la mañana. Por el tema de este proyecto, por el tema de este proyecto, sí se puede presentar por medio del Instituto de la Juventud, sí se puede ejecutar, de hecho, tenemos ya el proyecto en la oficina, me gustaría que, pues si alguno de los regidores, me gustaría apoyarme, porque pues es la idea que se acerque y que se complemente ese apoyo. Se presentará el proyecto, yo lo tengo establecido que se haga el 27 de octubre, por la manera que tengo calendarizadas las actividades que ya tengo ya desde meses atrás. Creo que, regidor, adelante. Adelante, regidor. Por el rango de edad que se maneja de 12 a 29 años, el ingresar los documentos vía electrónica a veces se complica, o sea, hay edades que se pueden manejar las dos opciones, o sea, quien lo traiga físicamente para que sea más la participación, es una otra. Sí se comentó en la asociación de ayuntamiento que como las fechas ya no daban, ya no buscan las fechas que se acomodan. Sí, hay que ajustarse. Es correcto. Digamos, a través del instituto, entonces, yo para contemplar. Gracias. Sí, es correcto, digo, también es un tema, lo digo, el tema de informática porque ya hay fechas establecidas aquí, entonces, si se da nada más pensar en ese tema de las adecuaciones y pues como también lo dice el regidor, sí es importante pensar en eso. Ok, adelante regidora. Iba a hacer la pregunta de la fecha que tienes ya más o menos estipulada y pues yo creo que ya lo mencionamos que muchas de las veces nos queremos tomar atribuciones o queremos hacer trabajos que no nos corresponden. Yo en lo personal, yo aprobaría que sí se haga algo así y que quede a la fecha que ya tenías contemplado. Sí, es correcto, lo tengo, digo, calendarizado porque la área respectiva en este tema, en este proyecto pues es Instituto de la Juventud, ¿no? Al final se presenta la iniciativa pero pues el que ejecuta es el gobierno municipal a través de la dependencia del Instituto de la Juventud. Creo que nada más hay que cuidar esos espacios y ahorita también al regidor lo que nos comentaba, creo que no me tocó leerlo, del tema del Coffee Break que comentó, digo, porque no está ni contemplado en el presupuesto, o sea, no está ni la partida ni nada. No, no es el presupuesto de la juventud, ese lo voy a invitar yo como regidor, no te preocupes, o sea, ese corre por mi cuenta como regidor, por eso no se necesita, ese lo absorbo yo de mi nómina, no se preocupen. ¿Cuál? El Coffee Break o los pastelillos es lo que necesiten. Sí, o sea, yo no tengo problema porque, a ver, ojo, el objetivo de esto no es ni siquiera político ni mucho menos, ojo, es la participación. Yo puedo salir ahorita y hacer una encuesta a todos los jóvenes que me encuentran en la calle, ¿cuántos jóvenes conocen la presidencia y conocen esta sala? El 95% aproximadamente no la conocen y a nadie le interesa que sea un regidor, ¿no? Una. La segunda, pues yo no me salté ninguna función en ningún momento en el reglamento y la ley dice que los regidores tenemos facultades, grupos de ciudadanos y los regidores para presentar iniciativas, fíjense, ni siquiera los directores, tiene que ser a través de las comisiones o como regidor del tema que quiera yo puedo presentar iniciativas. Y como vamos a cumplir un año y no ha habido esta iniciativa que años anteriores se ha hecho con los niños, si hay que reconocer que el maestro Armando Preciado hacía el cabildo infantil o el ayuntamiento infantil, no es nada nuevo, efectivamente, nada más nos hacía con los jóvenes, pues no me brinqué a nadie, al contrario, les estoy todavía ayudando a traer ideas a la mesa para que se puedan hacer porque si comparamos una convocatoria con otra, pues yo veo la estructura y digo, pues si es una convocatoria algo profesional, ¿no? Empezar por ahí, digo, hay que ser muy claros y queremos ser claros. Efectivamente, es el único municipio donde no se hace. La intención que fuera en agosto es para tener actividades, ya se va a ir el mes de agosto, las convocatorias del deporte ya se fueron a septiembre, el 12 de agosto es el día de la juventud, esa era la intención. Del inciso A sobre los requisitos de elegibilidad, el licenciado Ramón hizo bien desde la comisión de modificarlo, lo de residente y yo lo volví a mencionar ahorita que tendría que decir residente. El tema de las edades, no podemos limitar, yo soy de la idea de que no podemos limitar la participación porque es una simulación de un ayuntamiento. Cuando uno quiere ser regidor o ser presidente, en ningún lado, o sea, los requisitos es ser ciudadano en el municipio o tener tres años de residencia y en ningún lado dice una edad mínima, ni máxima, ni qué. Solamente, imagínense si nuestro ayuntamiento hubieran dicho tres de mayor de 60, dos de mayor de 50, no, no, no. Si hay 12 que participen de 15 años ya nos tocará a nosotros analizar las propuestas y usar ese criterio pero la convocatoria tiene que salir abierta para la participación de todas y de todos, ¿no? Se puede cambiar la constancia escolar efectivamente. El formato electrónico, fíjense, a mí sí me preocupa que me digan que es muy tardado porque ahorita nos sentamos y en cinco minutos tenemos un Google Forms para poder, con los candados suficientes, para poder poner la liga en la convocatoria. O sea, yo me ofrezco hacerlas si están muy ocupados con mucho gusto yo lo hago, yo lo hago porque ni siquiera es para mí, o sea, volvemos al objetivo de decir le estamos limitando de dónde van a salir los futuros liderazgos si no creamos espacios de participación. Esa es mi preocupación. Y la otra es si están muy ocupados en el Instituto de la Juventud e históricamente se ha hecho a través de la Dirección de Educación yo propongo que le cambiemos que sea la Comisión con la Dirección de Educación o si esta Comisión es complicado mandémoslo a la Comisión de Educación aunque salga en otra fecha pero lo hacemos a través de la Dirección de Educación como se ha hecho el Ayuntamiento de los Niños y lo sacamos más rápido para que cada quien o sea, los que están muy ocupados salgan su chamba y los que no yo sé que la Maestra Luz es muy dispuesta y va a decir que sí y se va a echar para adelante. Yo esa sería la propuesta. El tema económico el recurso créanme que no es ningún problema yo como regidor cubro el coffee break el agua el café lo que sea necesario yo puedo estar en la reunión preparatoria preparatoria para poder explicarles cómo se lleva a cabo una sesión yo me ofrezco poder hacerle porque es un evento repito es decir sean universitarios sean de secundaria sean de prepa la vida pasa y los jóvenes no tienen espacios de participación ¿no? Entonces yo la verdad no le veo ni el más mínimo error porque si nos ponemos a revisar así pues en las siguientes convocatorias en las pasadas no tienen ni la estructura y dejé pasar muchas cosas con tal de que se hagan los proyectos porque al final de cuentas lo podemos hacer el próximo año el año que viene o no hacerlo no tengo problema pero ojo fue una iniciativa de un regidor que pasó por el pleno el pleno lo manda a la comisión la comisión tiene que dictaminar si la comisión decide no hacerlo hay que regresarlo al pleno y que en el pleno se justifique por qué no hacerlo o cuándo se tiene que hacer porque eso marca el reglamento entonces yo lo que estoy tratando es de facilitar de que se puedan hacer las cosas que se hagan cosas chidas porque me siento parte de este ayuntamiento pero si a mí me dicen fíjense porque la discusión al inicio ya ha habido muchas discusiones donde dicen ustedes regidores son legislativos no se pueden meter con las áreas y cuando hacemos la función que nos toca ah no consultaron a las áreas pues pónganse de acuerdo porque ha habido discusiones muy grandes de ese tema y cuando nos conviene sí somos y cuando no nos conviene no somos el proceso que se siguió es el correcto nadie se brincó a nadie ustedes son ejecutivos nosotros decidimos bueno ustedes en la comisión si se lleva a cabo cómo se lleva a cabo y ejecutan si el instituto de la juventud no puede se lo mandamos a la dirección de educación y si la dirección de educación no puede lo hacemos nosotros como ayuntamiento también no hay ningún problema porque no se utiliza recursos del ejecutivo y no participa el ejecutivo los regidores somos los que queremos que enseñar a los demás que tienen que hacer un regidor yo creo que estamos muchas gracias muchas gracias en ningún momento estamos limitando a nadie se hizo lo de lo de las edades fue lo que estábamos platicando con el jefe de la juventud porque porque pusimos cuatro jóvenes de 12 a 15 años para que sea sea un supuestamente un ayuntamiento que tenga todas las todas las edades eso y no no se está limitando a mí se me hizo muy buena propuesta esa para que entre no así que de todas las edades este pues felicitarlo regidor muy buena iniciativa muy buena iniciativa claro que la comisión de desarrollo humano y asistencia social lo va a llevar a cabo este aquí ya nada más es por eso es la discusión ahorita este no sé si aquí carlos adelante regidor a lo que comentaba el primer punto de que usted presentó la iniciativa o sea jamás se puso en controversia el sistema se presenta la iniciativa pero lo que le quise dar a entender es que nosotros por medio del gobierno municipal somos quienes ejecutamos esas iniciativas y que bueno a lo que acabo de decir también buscar a las áreas yo creo que lo mejor hubiera sido buscar a las áreas no excelente pero lo mejor para este ayuntamiento y la siguiente de la simulación de los ayuntamientos la palabra simulación para mí este bueno como para joven para joven para yo carlos joven digo no pues es que nomás es para simular es como ah tú vales chocolate vamos creando algún proyecto vamos estableciendo algunos acuerdos donde los jóvenes si en realidad van a tomar decisiones pues de que se tomen decisiones y que se presenten y que se ejecuten yo para mí regidor digo nomás simulación como que ay no me gusta esa parte para que se entendiera la actividad porque el otro día pensaban que querían desplazar que yo quería desplazar al consejo es para que se entienda pero el título es ayuntamiento juvenil del gobierno municipal de Batilán y en mi caso yo estoy dispuesto a que cada una de esas 16 iniciativas llevarlas al pleno estructurarlas darles sustento jurídico y económico y llevarlas al pleno como todas las iniciativas que he subido y no me dejarán mentir los compañeros pero si de tu parte digo si mencionaron que me salté varias veces han mencionado que me salté Arias pero discúlpenme la función del regidor si quieren leer la ley y el reglamento es completamente otra es proponer iniciativas acordar con los iguales que son 16 regidores iguales independientemente de que el presidente y el síndico tengan dobles funciones somos 16 y que las áreas se ejecuten jamás me brinqué jamás me brinqué un área pero pues si no viene de allá para acá pues estamos de aquí para allá para poder trabajar pero facultades y con mucho gusto si me brinqué una facultad ahí está la Contraloría adelante vamos haciéndolo legal el otro punto que tenía también de la duda que nos comentó es de que si no que se derrogue al área de educación que ya se había hecho algunos años atrás o a la misma comisión yo así como consejo como bueno de parte del Instituto de la Juventud es no dobletear actividades o dobletear este tipo de acciones sociales hasta sociales porque creas un tema de participación social este proyecto es muy bueno que nos presenta y me gustaría con esos detalles que vimos pues agregarle quitarle y ver si nos podemos sentar regidor y poderlo hacerlo al 100 para poderlo lanzar en octubre cuando ya tenemos calendarizado el proyecto y no o sea no nomás va a ser el de cabildo va a ser el de diputado local y diputado federal por un día entonces quiero ahí hacer una apreciación este lo que nos toca es el ayuntamiento del municipio de hecho ahorita que es una tarea que el instituto debe de difundir está abierta la convocatoria para hacer el congreso del estado juvenil está abierta la convocatoria está abierta la convocatoria para hacer el congreso federal juvenil y el senado juvenil o sea no tendremos que duplicar en estas fechas ya ya está abierto de hecho ya se cerró hasta ya se cerró una convocatoria incluso para el tema del tribunal también hay una una actividad del tribunal juvenil por eso yo creo que este no se trata de nada más hacer el diputado por un día y seleccionar alguien que vaya con los diputados porque ellos tienen sus propias actividades donde se eligen a los 32 diputados a los 500 a nivel federal de toda la república y van al pleno a realizar esto mismo que estoy proponiendo yo ya se hace en esas instancias yo lo que sugiero es que nos enfoquemos a lo que nos toca que es el llevar a cabo una sesión ordinaria de ayuntamiento juvenil con gusto yo mañana a las 8 de la mañana te espero aquí y arrastramos el lápiz mi propuesta es que el 19 de agosto se esté lanzando la convocatoria el 2 de septiembre se esté seleccionando y el 8 de septiembre tengamos ya esa sesión y digo no no veo tan complicado porque incluso hoy en la comisión de movilidad aprobamos organizar un foro el 17 o sea en una semana vamos a tener un foro de movilidad para la infraestructura del peatón o sea es una cuestión y comunicación me dijo que sí todos me dijeron que sí todos están dispuestos entonces yo creo que si gustan yo mañana a las 8 de la mañana por lo general estoy aquí en la oficina se vienen lo trabajamos arrastramos el lápiz sacamos el acuerdo y lo lanzamos lo antes posible no creo que les lleve más de 10 15 días subir una una iniciativa y la otra es que por más actividades que tengan es un día es un día a las 5 de la tarde es son dos horas o sea no creo que estén 24 horas todos los dos meses es un día y se puede delegar nos podemos encargar nosotros o sea si que hablan de trabajo en equipo esto se puede hacer sin problema yo no me interesa la fecha con tal de que se haga pero si pongo en el radar de que agosto es el mes de la juventud en agosto se debería de lanzar para incentivar a los jóvenes y poder generar esa diversidad o sea hacerlo en octubre no pasa nada lo podemos hacer pero estamos ya desfasados entonces yo no le veo mayor problema pero al final de cuentas pues ustedes son la comisión muchas gracias gracias este también pues ante anteriores ayuntamientos han tenido esa esa actividad no creo que muchos jóvenes no hayan querido venir a conocer la presidencia o sea mucha gente la conoce nada más ese tipo de convocatoria no se ha hecho ha sido con niños y a través de las escuelas las escuelas lo seleccionaban no se ha hecho de esta manera ok gracias adelante regidora yolanda buenas tardes este incitar a que se dé ya una formalidad de estos proyectos yo creo que me gustaría que está la regidora de educación retomar el tema de los niños porque es muy muy inspirador y el tema de los jóvenes este yo no he visto este las reglas de cómo se va a seleccionar pero si me preocupa el número de niños y de edades yo creo que si comentaba nuestro regidor Pancho Aceves que hay que seleccionarlos conforme a las propuestas que ellos presenten pues obviamente van a salir de mejor nivel las propuestas de los más más grandes que las de los pequeños entonces yo no sé si sean cuatro más pequeños y los demás más grandes pero si delimitarías yo quisiera pedirles que hagamos una estructura como la ha pedido usted en reuniones anteriores es hagamos ya algo formal para que cada año sí, claro se realicen las reglas de operación también para que sea cada año y si en esta fecha llegó tarde porque no les da yo no sé los tiempos y yo estoy de acuerdo con usted si el cabello dice esto, eso se hace y se acabó con los medios que sean o sea, ahí me queda claro porque lo conozco pero los cómodos no están claros para mí en el tema no me interesa si usted dice que se meta el montón o se meta solamente sino que se haga la matriz de indicadores porque si vamos a elegir quién va a elegir a cuáles para que no quede uno de 12 años fuera perdón, no he terminado uno de 12 años fuera ni uno de 29 fuera por la capacidad o el entorno en el que se envuelve yo lo que quisiera es hacer dos proyectos uno, invitar e incitar por lo que empecé por educación volver a invitar a los niños ponerles una fecha idónea como esta de la juventud no importa si no es ahorita lo importante es que se salga en este mes esta convocatoria pero que salga bien estructurada yo creo que los chavos que vengan de 12 años no van a tener un proyecto que va a ser viable como el que de un abogado que tenía todo el fundamento para hacer una buena propuesta entonces yo no quisiera que dejar ni al más pequeño ni al más grande ni al que tiene una preparación sino ver esa matriz de indicadores como usted no lo ha incitado muchas veces para que se haga una estructura donde sí participen todos ellos o limitarlo a un perfil de universidad y otro de adolescentes jóvenes otro de niños pero sí no he terminado ya voy para allá aquí hay que hacer dos proyectos interesantes con fechas y los modos operandi que va a venir en el proyecto completo o sea está padrísimo pero no nos agarre la calentura porque ya salga sino porque salga bien o sea mi preocupación es esta ni cómo lo van a seleccionar ni cómo van a ser calificados en bien su proyecto los más pequeños ni cómo esto no me gusta en ese entorno está fabuloso y vamos a entrarle con todo es más yo creo que hasta el regidor de la comisión que quede el electo por ejemplo de vialidad usted pueda acompañarlo antes de la sesión su servidor de promoción económica y turismo para que el que quede electo en mi comisión llegue preparado a eso y tenga más material para presentar su propuesta o sea hay que enriquecerlo con más hacerlo más más enriquecedor con más sustancias eso o sea que venga preparado ese chavo que quedó electo por condiciones claras que por eso fue electo y no fueron yo creo que si entran a clases va a ser mucho más apetecible que las universidades las preparatorias las secundarias hagan esa convocatoria hasta ahí lo dejo posteriormente si educación le entra pues también y que sea cada año ya en la fecha que sea más idónea puede ser el siguiente año en agosto pero ya con con todo el proyecto ejecutivo que tiene que hacerse para no estar así nada más me gusta o no me gusta y no porque seamos tú quien lo propones soy yo sino porque se haga un proyecto bien estructurado un manual de operaciones claro que por eso nos faltan muchas cosas de política ahí me quedo y el tema del coffee break pues hay presupuestos de regidores y van a ser regidores por un día regidores pagos o sea si ya no entremos a discusión cierto el presupuesto hay que verlo cuando llegue su presupuesto es muy limita el presupuesto de la juventud por eso no lo estamos pidiendo se está apoyando con fomento deportivo entonces no tiene que echarle mano ni menos al bote pronto entonces vamos a dejar las cosas como son profesionalmente eso nos toca a Cabildo pagarlo porque ya tiene un presupuesto relaciones públicas o sala de regidores para abonarlo y ese tema queda cerrado el otro si me gustaría que se haga como se lo ha pedido el manual de operaciones con las directrices bien estructuradas en cuanto tiempo no sé hay un área ejecutiva que lo tendrá que estructurar y hacerlo bien para que quede con las formas convenientes el trabajo está muy bien avanzado felicidades le falta para mí es eso el tema de los cómo se van a calificar para ser clara y no meterme en desgastar lo que ya está bien hecho en cómo se van a calificar para que no quede fuera ninguno y segundo en que en que quede bien claro cómo se van a se van a seleccionar por medio de quiénes sí o sea quiénes van a elegir a ellos y nada más es mi preocupación respeto y y aclaro eso es algo más saludable como para meternos en controversia que desgaste gracias regidora yo quiero hacer nada más al comentario digo por por alusiones y este muchos de aquí han sido docentes o son docentes y hemos trabajado con niños con jóvenes yo trabajo con niños con jóvenes con universitarios y cuando vienen los procesos de evaluación este uno se sorprende o sea si les diéramos la oportunidad a los niños uno se sorprende incluso nos darían ideas a nosotros de lo que tendríamos que estar haciendo aquí y lo que se evalúa es esa sustancia es el contenido no importa que un abogado estructure jurídicamente todo si lo que dice no dice nada aquí habemos muchos que hablamos y no decimos nada entonces yo creo que tendríamos que darle el voto de confianza a los jóvenes para que nos sorprendamos de lo que la capacidad que tiene y al momento de leer las propuestas la propuesta no la estructura o sea la idea de la propuesta y puedo dar muchos ejemplos medioambientales de movilidad de economía de turismo no tiene que ver con la estructura que se tenga que calificar entonces cuando evaluamos esas tareas o esos trabajos finales siempre se le da un valor ponderado a la idea y a la no tanto a la estructura anteriormente pues si una tarea no tenía margen le bajaban puntos ya eso ya actualmente es una forma pero no es el fondo no se habla de reglas de operaciones regidora como lo he señalado en otras ocasiones porque no incluye recurso no hay un presupuesto basado en resultados porque no hay un presupuesto no hay una matriz de indicadores porque no vamos a evaluar cuánto nos costó llegar a los indicadores se hacen cuando hay recursos se hacen esas matrices y se hacen esas reglas de operación por eso es una convocatoria porque también acabamos de aprobar convocatorias y se aplican recursos que se evalúan a través de otras reglas de operación de otras dependencias es por eso que no se presenta las reglas de operación porque no se va a aplicar recurso municipal y lo último que yo ya quiero terminar mi intervención repito al final de cuentas ustedes son la comisión ustedes tendrán que votar yo ni voto tengo este es porque no aprovechar una buena iniciativa porque es para el municipio y es para que quede bien esta este este ayuntamiento no si es una buena iniciativa y todos han dicho que es buena y porque no la aprovechamos en vez de buscarle los peros o las faltas todo lo demás o sea como se ha hecho sobre la marcha no entonces igual regidora ponemos con mucho gusto si hablamos si comenzamos a hacer comparaciones no de una convocatoria de una regla de operación o otras cosas este adelante podemos compararlas sin ningún problema regidor entonces para ya para no extendernos un poquito más este pues mañana nos vemos aquí a las 8 de la mañana para poder este ahora sí que arrastrar el lápiz y ver de qué manera el instituto tepatitlense de la juventud pueda presentar el proyecto a la ciudadanía pero antes pues que todo quede bien escrito y el cómo se va a hacer y sobre todo que o que se pueda dictar de una vez en comisión ese tema no sé presidente creo que aquí tenemos que determinar fecha y que se decida porque si se tiene que pasar al pleno se tiene que dictaminar para en el pleno ya votarlo porque va Rosa Adriana adelante solamente era la menciona lo que decía Yoli sobre las edades de los participantes pues como ven somos 16 regidores y el secretario general entonces yo imagino que también se podría categorizar de 12 a 16 de 17 a 22 para que hubiera pues lluvia de edades de todas las edades así es tenemos aquí regidores de 60 años algunos de tantos y pues yo creo que todos aportamos buenas ideas entonces creo que sería buena opción el que hacer como una categoría de edades entre sus mismos participantes así es eso es lo que habíamos adelante regidora Susana miren compañeros con todo respeto el asunto es tan sencillo es nomás decir sí es una excelente iniciativa pero pareciera que porque se trata de Pancho lo quieren alargar para que sea a lo mejor otro actor o qué sé yo es algo muy simple muy sencillo no es tan engorroso quien sepa de sistemas en cinco minutos este sube la plataforma para que se registren yo a mí no me gustaría que se siguiera este tono que cuando uno propone ya tienen todas las soluciones para que salga a modo de 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 ustedes pero no de quien lo propuso sean más flexibles por favor yo creo que no hay ningún problema en ir acomodando las cosas en ver cómo si se puede no en cómo no y que y que no pareciera esto que 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 sea este mi idea la que prevalezca y no darle valor a una iniciativa de un regidor la verdad me parece que han discutido lo suficiente esta iniciativa y a las anteriores ni siquiera se fijaron en una coma por favor tantito respeto adelante bueno un comentario igual independientemente de quien presentó la iniciativa turnar la ley correspondiente que es la más adecuada para que la haga y se vean las fechas al final concuerdo que se que la convocatoria sea para todos los para todo el rango de edad me refiero a la cuestión si no puedo subir electrónicamente lo traigo pero que sea y se haga al final el el área del municipio que le corresponde este tipo de temas es el área que tú representas entonces cualquier iniciativa que pongamos nosotros ante el pleno se tendría que turnar a las dependencias que tienen que con el tema presentado entonces nos ponemos de acuerdo con fecha el día y ya que le toque trabajar en su momento al área correspondiente con el apoyo de los regidores que quieran trabajar pero si yo porque ya lo podemos votar para no estar adelante licenciado bueno pues ya dijo susana para que tanto brinco estando el suelo tan parejito yo creo que es nada más ponerse de acuerdo y ver las fechas en todo caso si no es factible como se presentó yo creo que ya todos hemos coincidido en que es buena iniciativa entonces sin tratar de ser reiterativo este solamente creo que podemos agregar también ahí por aquello de que ahorita se debe autorizar hasta un dulce una galleta o algo así que se le ponga ahí también en la convocatoria que va a haber reconocimiento para todos y ver ese reconocimiento quien en todo caso si requiere recursos o hay que aportar cada regidor un papelito para cada uno o sea pero sí que quede contemplado que habrá reconocimientos para cada uno de los participantes porque digo de alguna manera aunque sea idea como ya han dicho que viene de otros lados lo que sea si va a ser el primer ayuntamiento juvenil pues mínimo que tengan ahí un reconocimiento participe en el primer ayuntamiento entonces que si se contemple muy buena propuesta ese reconocimiento nada más a los muchachos claro que sí muchas gracias licenciado yo pienso que de repente hasta todos nos como que nos nos dicen nos dicen algo y como que nos frustramos creo que si se le dio la agilidad que debió de habersele dado aquí está el el mero encargado de jefe del instituto de la juventud porque porque se trata de un ayuntamiento juvenil y creo que es el el que debe de trabajar eso y con mucho gusto este mañana carlos adelante y también un comentario y yo que nos ha pasado a todos si es bueno que la gente sepa las funciones de nosotros porque a veces llevan la idea de que nomás llegar a levantar la mano no va por ahí el asunto y a mí en lo personal si no me gusta ese comentario que lo hagan ahora hacia mí y que en su momento yo lo hice hacia otros entonces es una iniciativa que en su momento nos favorece a todos a mi punto de vista porque le quitamos esa idea a la gente de las actividades que hacemos nosotros como regidores actuales entonces y más le damos si puede venir a la presidencia pero no lo mismo venía a ver el edificio que venía a ver las funciones de la gente que participamos en el gobierno municipal o en el ayuntamiento entonces ojalá y en su momento no tengamos que ir nosotros a través de una convocatoria a solicitar que venga la gente sino que la misma gente venga sin necesidad de ser solicitado de esa manera entonces pues vuelvo a lo mismo vamos poniéndonos de acuerdo en la fecha y ya ya levantamos la bolita al instituto para que entre todas las actividades que tiene pues la pueda mezclar y siga para adelante así es en ningún momento se está negando si se fijan todos estamos diciendo que es buena iniciativa nunca no se está negando nada es nada más aquí este acordar que el instituto de la juventud le ayude le acompaña al regidor Pancho por si él quiere trabajar en esto y con mucho gusto yo creo que al revés o sea con mucho gusto que bueno se presenta la iniciativa como ya se hizo y que la ejecute el área correspondiente yo creo que el instituto de patrocinio de la juventud si ya hoy se tiene que dictar pues que sea el instituto de la juventud quien ejecute ese gran proyecto y que ya le pongamos fecha y hora yo por mis actividades que tengo calendarizadas en las próximas semanas yo propongo regidores que salga el 27 de octubre a las 5 de la tarde podemos buscar podemos buscar también la posibilidad de que sea en el marco de la celebración de la ciudad el 20 de septiembre tenemos el festejo de la ciudad entonces puede ser en esa semana para que también sea representativo y dar ese ese reconocimiento y se hagan propuestas en beneficio de la ciudad pues no yo creo que podemos buscar esa conmemoración el 20 de septiembre hay sesión solemne ese día bueno puede ser puede ser poquito antes poquito después una semana después ¿no? sí, sí, claro digo es cuestión de buscarle pero yo creo que este pues vamos resolviendo las dudas ok ¿te parece que el 20 de septiembre sugerimos que lo entendan en serio? sí ¿está bien? 20 de septiembre el 20 de septiembre es la es el aniversario de la ciudad del Tepa pero no habrá mucho evento para no o sea mucho que aplique logística 20 de septiembre es muy buena propuesta esa regidor de poderlo ejecutar el 20 de septiembre ya que se conmemora este día tan especial para los tepatitlenses sí por mí yo creo que ahí hago algunas modificaciones en el calendario y con mucho gusto claro que sí sí entonces ¿están de acuerdo que se ejecute este el día 20 de septiembre? yo considero que primero deberían de ver que actividades se pueden llegar a cabo y ya hay los mañana que platiquen si se puede llegar a cabo el 20 de septiembre y ahí se vuelve es correcto eso lo deben determinar ya sabiendo el calendario de actividades que tienen propuestas ok ¿qué eventos van a hacer? ¿qué eventos tiene programados para esa fecha? ¿cómo lo dicen? puede ser un diario igual si fue el 20 dependiendo de lo que tenga programado ok para que no sale la fecha que lo van a trabajar están de acuerdo que este punto primero se trabaje en la mesa de trabajo que lo van a realizar y este ya conforme ya que pase la fecha o sea que ya tengan bien determinado qué fecha qué convocatoria toda la fecha de las convocatorias nos volvimos a reunir la comisión ¿pero habría necesidad de volverse a juntar para este asunto? o sea yo creo que ya no que se apruebe que se apruebe en lo general y que es dependiente la fecha se apruebe en lo general manejas el rango de las festividades por la aniversaria de Tepa y ya se maneja ese rango de fechas y yo creo que daría la fecha para no volver para no estar así yo creo ¿no Carlos? ¿qué opinas tú? lo más correcto miren y ya a ver ¿cómo lo voto? se aprueba ya en la de LENU ya nada más presentan la convocatoria con las fechas para aprobarlas ¿no? ¿no? ¿crees que hay una de las fechas que se... en la de las fechas que se... en la tarde o sea si se... o sea eres de la misa por ejemplo aprobación si va así o va como hay chica aprobación de la misa la misa Gracias. 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 Y, igual, Carlos, a lo mejor sí puede hacer la invitación a todos los regidores para que se… a lo mejor no los trabajos de mañana, porque eso ya sería más, digo, para afinar detalles, pero en la celebración de ese evento, invitar a todos los regidores que conformamos el ayuntamiento para que participemos con los iguales en su momento. Será interesante, yo creo, ¿no? Adelante, regidora. También se tiene que tomar en cuenta que tiene que ser aprobado… Y la convocatoria. La convocatoria. La convocatoria. La convocatoria. La convocatoria. Sí. Entonces, ¿puede salir el acuerdo de una vez? En el pleno de… ¿Puede salir el acuerdo ahora para subirlo en la siguiente sesión también? En el pleno, sí, es que sí lo tenemos que votar. Sí, una vez. Entonces, serían dos acuerdos, ¿no? Uno sería la aprobación para la conformación de la mesa de trabajo para afinar detalles para el evento, como fecha, por ejemplo, y hora. Y el otro sería la aprobación para utilizar el… Sí, serían dos. Sí, serían dos. ¿Te invitas a responder? ¿Cuándo tenemos la sesión de luchamiento el 18 de agosto? Gracias por ver el video 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 Tercero, se apruebe la convocatoria para la realización del primer ayuntamiento juvenil por medio del Instituto de la Juventud y la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana ¿Están de acuerdo? Y se apruebe el recinto que sea… ¿Les parece en la sesión de ayuntamiento el 18 de agosto que se apruebe? Sí, ahí hay un escándalo De hecho, ellos también deberían aprobarse ya la fecha y la convocatoria Pero no es el trabajo de ellos Ellos, muy bien Ok, entonces son cuatro puntos que vamos a aprobar Ya nada más sería aprobar el recinto Que se pase a sesión de ayuntamiento del día 18 de agosto Para que se apruebe el recinto De aquí del pleno Muy bien Se les pide levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto con los acuerdos que se mencionaron Se aprueba por unanimidad y una ausencia de licenciado, ¿no? Listo No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión de Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana Siendo las 3 con 8 de la tarde del día 9 de agosto del 2022 Muchas gracias compañeros por su asistencia, que tengan un buen día